Gracias Marisabel, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, en efecto, nos aprestamos a vivir el feriado de 24 de mayo. Nosotros, como todos los feriados, hemos venido a verificar cuál es el ambiente que se registra acá en el terminal terrestre de Carcelén. En el anterior feriado estuvimos en el de Quitumbe, hoy vamos a estar contándoles cuál es el ambiente que se registra acá en el terminal de Carcelén. Y pues contarles que sí, desde las seis de la mañana que estamos acá hemos visto un movimiento inusual de usuarios. Al parecer sí va a haber gente que va a salir en este feriado. Se tiene previsto las proyecciones que ha hecho justamente la empresa de movilidad que salgan más o menos 87 mil pasajeros hacia otros destinos, hacia otras provincias del país desde la capital. Es un número bajo a comparación de antes de la pandemia, porque antes de la pandemia en los feriados salían aproximadamente 100 mil, 150 mil personas desde la pandemia para acá. Ha reducido, y no solamente por la pandemia, sino también por el tema de la seguridad, lo que está ocurriendo en otras provincias. Estamos con Guido Arteaga, él es el coordinador de los terminales. Guido, para que nos comentes un poquito cuál es el análisis que han hecho en este feriado, cuántas personas van a salir, cuáles van a ser los destinos más apetecibles. Claro que sí, Paola, muy buenos días. Le comento, las predicciones que tenemos para este feriado son muy buenas a comparación del año pasado. Tenemos aproximadamente que desde el terminal de Quitumbe van a salir unos 57 mil usuarios, de lo que es Carcelén unos 33 mil. Los destinos predilectos para las personas que viven siempre es a la costa, lo que es Manaví, lo que es el sector norte del país, lo que es Tulcán, lo que es Ibarra. Entonces, las predicciones tenemos que las personas se van a movilizar, no tanto como años pasados, debido a, como usted informó, la seguridad que está viviendo el país. Entonces, nosotros tenemos un plan operacional con respecto a este feriado. Guido, hay algo importante que mencionar, y en las provincias donde se está viviendo el estado de excepción, donde se están cerrando pronto los negocios, por ejemplo, Esmeraldas, las unidades salen más temprano para que los usuarios no lleguen justamente en los horarios de restricción. Sí, correcto. Lo que es los cantones de la provincia de Esmeralda, lo que es San Lorenzo, Río Verde y El Llego Alfaro, las unidades salen a tiempo para llegar antes que le coja lo que es la restricción, el horario. También tenemos las provincias de Santelena, del Guayas y Los Ríos, es la misma situación. Las unidades sacan las frecuencias a tiempo para llegar justo a tiempo allá a lo que es su destino. Y eso también quería explicar a los usuarios que toman en cuenta mucho lo que son los estados de restricción en esas provincias, para que puedan comprar los boletos a tiempo y no tener ese inconveniente de viajar. Guido, sí quiero comentarte algo, más bien que nos comentes tú sobre el tema de la inseguridad que se está viviendo en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Manadí y en otros destinos. ¿Ha reducido considerablemente los pasajeros que se van justamente a estos destinos? Sí, sí ha reducido. Hay usuarios que inclusive cuando llegan al terminal siempre se les pregunta si dónde viajan o si van a viajar en un feriado y comentan que por la inseguridad se ha reducido bastante realmente, porque la gente está con temor de viajar, de que les pueda pasar algo hacia el destino donde se van a dirigir. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a consultarles a los usuarios para dónde va. Buenos días, estamos en vivo. ¿Para dónde se va este feriado? Voy a viajar a Guayaquil. ¿A Guayaquil vive allá o va de visita? No, voy por una emergencia. El tema de la seguridad, ¿le preocupa un poco? Sí, claro que sí. A todos, ¿no? Por lo que está ocurriendo. Perfecto, muchísimas gracias. Y como decía Guido, las cooperativas están operando con total normalidad. Los terminales van a estar abiertos las 24 horas, ¿no? Sí, correcto. El terminal está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y están operando con total normalidad todas las cooperativas? Todas las cooperativas están con total normalidad, tanto en Carcelén como en Quitumbe. Perfecto, muchísimas gracias. Guido, esta es la información que les podemos compartir desde acá, el terminal de Carcelén. Regreso a estudios, compañeras, ustedes como más amigos. Buenos días. Buenos días para ti también, Paul. Gracias.